www.achiras.net.es, el portal de Girón. La batalla de Tarque es recordada como fecha del civismo en el Ecuador por la victoria de las fuerzas gran colombianas sobre el ejército peruano. El acontecimiento se lo conmemora cada 27 de febrero como el Día del Ejército Ecuatoriano, Día del Civismo, Día de la Unidad Nacional. Año a año venimos participando en este evento cívico que es la cabalgata, un poquito sacrificado para algunos, sobre todo quienes venimos en bicicleta, sin embargo sacrificio que se ve recompensado con las amistades que se puede hacer, los paisajes que nosotros podemos observar y es una experiencia bonita. El primer día un poquito duro por la exigencia de la ruta, pero ya el segundo día es despacio. ¿Este año ha pasado la participación? Muy poca, sobre todo de ciclistas, estamos únicamente tres ciclistas de Girón, ha sido la participación bastante escasa, parece que el hecho de realizar el día viernes hizo que no haya mayor recogida por parte de los ciclistas sobre todo. En cuanto a la organización, ¿cómo la ha visto? Muy buena, muy buena, realmente el Ejército ha hecho una muy buena, sobre todo la logística, ha estado a la orden del día, siempre preguntando si necesitamos algo, hidratándonos durante el camino, realmente fue buena la organización que el Ejército ha hecho. Todo muy bien, sabe que no ha habido accidentes, el tiempo nos ha premiado, está haciendo sol, porque muchas de las veces ha tocado las cabalgatas en el invierno, es un poco más peligroso, el frío, pero esta cabalgata ha sido espectacular, está muy bonita, sabe que nosotros ya venimos participando 10 años, nosotros somos los prioneros y no podía faltar, no podíamos nosotros quedarnos atrás de esta cabalgata. ¿La participación, cómo le ve con respecto a los otros años? Está muy buena, hay bastante participación y a pesar de que fue un fin de semana que hicieron viernes y sábado, porque mucha gente civil también trabaja y no puede participar por motivo de trabajo. ¿No ha afectado en esto, en que a lo mejor haya menos participación? No, no, yo veo que está normal todo, veo que no está normal. ¿Ciclistas si están pocos? Sí, eso sí, sí, eso está, lo que pasa es que, ya digo, por el motivo de que hicieron viernes y sábado, veo que hay menos ciclistas. ¿En cuanto a la organización, cómo ha visto, se ha desarrollado bien? Muy bien, muy bien, bien organizado.